Las zonas erógenas van más allá de la vagina o el clítoris, prácticamente cualquier parte del cuerpo con una alta concentración nerviosa puede hacerte experimentar una infinita sensación de placer. Las zonas del cuerpo particularmente sensibles al tacto, la presión o la vibración pueden contribuir a una excitación sexual. Las zonas erógenas son el camino hacia la felicidad. Las zonas erógenas primarias se tratan de los órganos que pueden ser excitados para alcanzar un orgasmo. Las secundarias se caracterizan por ciertas partes de la piel y la mucosa que excitadas por caricias también activan excitación en las primarias y por tanto multiplican el placer sexual. Las zonas erógenas potenciales, el objetivo es activar un conjunto de sensaciones que pueden estimular las zonas primarias y provocar humedad vaginal y excitación. Estas zonas erógenas también tienen una dimensión erótica y varían de una persona a otra, tanto a nivel de localización como de intensidad. Acción 10 de la mañana, Xochitl Mendoza. A las 7 de la mañana en Punto, qué gusto volver a acompañarles junto a nuestro experto en este segmento Tu Sexualidad. Ya estamos listos, preparadísimos con este tema tan interesante de hoy día para que usted, jovencito, jovencita, usted señora, señor, esté muy pendiente de las recomendaciones que nos va a dar el doctor José Antonio Delgado en el segmento Tu Sexualidad de todos los viernes. Un gusto compartir con usted el nuevo doctor. Sí, un gusto. Jocelyn, fíjate que muy contento, preocupado porque me dijeron, Jocelyn se puso a experimentar cosas, me dicen de que usted le dijo, yo, pero no sé, pues me hubiera llamado para que no tuviera, yo le dije todo suave, con calma, porque ella después de los segmentos de masoquismo y sadismo y entonces empezaron a decir cosas, pero no. Son coincidencias, doctor, nada que ver. Fue en labores del hogar, ¿verdad? Sí, fue diferente, no fue por nada que ver con el segmento. Bueno, hay que reírse un poquito, doctor. Gracias por esa introducción que nos dio un poquito. Muy contento porque hay muchas personas que nos ven de diferentes partes del país, recibió muchos mensajes de Blufi y de Corn Island también. Qué bueno. Nuestro saludo a todos ellos entonces, que sigan viendo eso. Huigalpa, Chontales, también tengo muchas personas que me han llamado y quiero saludar a Cindy Matos, fiel televidente. No se pierde la revista y el segmento mucho menos. Saludos. Toma nota en el segmento. Qué bueno. Buena alumna, estamos aprendiendo todo. En esto de las zonas erógenas, la vez pasada habíamos hablado de los estímulos y decíamos que el oído, el olfato, el tacto, tiene que ver para despertar el deseo sexual. Hoy vamos a hablar de las zonas erógenas. ¿Por qué zonas erógenas? Son partes del cuerpo que tienen particularidad en diferentes estímulos. Ejemplo, la espalda de la que vamos a hablar hoy, específicamente le vamos a dar algunos tips, algunos hombres y mujeres de cómo tocar la espalda de su pareja para provocar sensaciones de placer, puede responder a estímulos suaves, una caricia tan suave como por ejemplo pasar un algodón o pasar una pluma por la espalda, a estímulos intermedios como una presión suave de la mano o a estímulos más fuertes como una presión brusca de la mano. ¿Cómo descubrir esto? Bueno, hay que primero hacer lo del mapa erótico en la espalda, ¿verdad? La espalda es un área donde se acumula mucha tensión. ¿Esta en hombres o en mujeres? En hombres y mujeres. En hombres y mujeres. Fíjate que la espalda es un área donde se acumula mucha tensión desde el cuello hasta lo que le llamamos la colita, que es el inicio de la columna lumbar y en esta área hay diferentes terminaciones nerviosas. Fíjate que en el área del cuello, hablábamos la vez pasada, cuando te presionan el cuello estimulan los nervios que están a nivel de la colita, a nivel del sacro y esto te provoca placer. Y hay personas que no saben esto, entonces hoy nosotros le vamos a dar algunas recomendaciones y algunas situaciones que deben tomar en cuenta para aquellas personas que les gusta dar y a otras personas, perdón, recibir el masaje en la espalda. ¿Qué áreas de la espalda no debe tocar? Porque hay un riesgo de provocar alguna lesión a nivel de la columna y esto es muy importante tomarlo porque hay personas que el masaje lo hacen de forma empírica, sin mucho conocimiento, instintivamente, por eso nosotros hoy le vamos a orientar. ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted debe declarar y aquellos que realmente no le debe dar masaje a la espalda? Porque en esta zona erógena importante puede provocar una lesión o puede provocar dolor. Entonces, ¿nos recomienda un masaje de una forma idónea como usted nos va a explicar como preámbulo a la penetración en sí durante la relación sexual? Sí, el problema del estímulo sexual sumado a la zona erógena y en este caso lo que pasa es que vamos a ir hablando de diferentes partes. Esta vez nos vamos a dedicar un poco a la espalda. En otro programa vamos a hablar del cuello, vamos a hablar de los pies, cómo mujeres se estimulan, más las mujeres que los varones se estimulan a través del pie. Es importantísimo, doctor, porque hay caballeros y damas que pueden pensar que lo tradicional, que solamente sus zonas erógenas son los pechos, el cuello, el ombligo, por ejemplo. Nada más. Hay otras zonas erógenas que a lo mejor no conocemos y me pregunto yo, ¿será que usted a su pareja le pregunta cuál es tu zona erógena? ¿A dónde te gusta que más te acaricio? Exploran esa realidad juntos. Así es, parte de lo que hemos conversado que hay que preguntar es que el hombre sabe, no, el hombre no sabe, el hombre conoce lo mismo que la mujer, tienen que explorarse. Tal vez, no sé si lo hacemos antes o después del corte para presentar las láminas que tenemos en la computadora, porque ahí vamos a dar algunos tips. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer para mencionar o para tocar? Bueno, hay tres tipos de estímulos. El estímulo suave, que puede ser con una pluma, puede ser con un algodón en la área de la espalda, y el masaje a través de otros aditamentos, podemos llamarle con aceite, podría ser con crema. Yo recomiendo más el aceite, sobre todo los que tienen aromas, esos son muy agradables porque además del deslizamiento de la piel, estamos hablando del aroma que provocan. Yo recomiendo el de menta, el de coco y el de vainilla. Si encuentran el de vainilla me avisan porque es más difícil de encontrar, pero es muy bueno, muy bueno, lo venden en diferentes tiendas. Tenemos una llamada, doctor, antes de continuar con su explicación, lo queremos hacer de esperar a nuestros televidentes. Buenos días, gracias por llamar, nos lo escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo es? Bienvenida, qué gusto que nos llame. ¿Cuál es su consulta? Escripción, ¿cómo podría ser, pues, mi marido trabaja y es matrachista? ¿Qué partes del cuerpo yo podría darle un mataje sin molestarlo, sin quererlo? ¿Y cómo es la intimidad de ustedes? Pues muy bien, activo, normal. Ajá, activo, normal y se sienten satisfechos los dos. Sí. Ok, pero usted quiere darle masaje y estimularlo aún más para que se relaje también. Un momento hecho para ella, el de hoy, porque le vamos a dar el tip, cuando llegue su marido y se quite la camisa, usted dígale, bueno, ahora ya que te quitaste la camisa, te la quitaste toda. Compra aceite y va a empezar, y puede hacer tres cosas, tal vez podemos ver ahí, si tenemos listas las imágenes. Ahí estándote. Puede besar, puede mordisquear suavemente, cuidado, después hay una lesión, y puede dar un pequeño masaje en la espalda. Estas son cosas que usted puede hacer para estimular, el cuello sobre todo. Puede también, bueno, y en este caso hay que recordar, sobre todo en la mujer, que cada mujer y cada hombre es diferente. O sea, todos tenemos zonas diferentes que son las que podemos controlar. Puede ser que no le guste la espalda, que le dan caricia en la espalda. Puede ser que haya alguien, ¿qué podemos utilizar? Puedo utilizar la lengua, los labios, las manos, la boca, puedo utilizar plumas, puedo utilizar hielo, iba a traer una bolsita de hielo, pero me dijeron de que no se podía mucho. Miel, sorbete, chocolate, necesitamos una modelo, fruta, aceite, todo eso puede ocupar para ponerlos en la espalda. Esas zonas rojas que están ahí, es donde están ubicados los músculos esternocleidomastoideos, no se preocupe por el nombre. Es un músculo muy importante que acumula mucha tensión. Y si usted se toca, tiene algo que se llama punto de gatillo, algo duro que tiene en el cuello, aquí ya se están tocando varios, pero no le vamos a dar masajes porque eso sería después. Y en esa área, en esa área se acumula mucha tensión. Usted, deje que se siente su marido, póngalo en una silla y empiece a frotarle ahí de manera suave y va a ver cómo ese hombre cambia. Si llega enojado, se pone alegre. Pero cambia para estar más tranquilo. Y aparte de eso, ¿le puede excitar o no? Seguramente, casi 100% comprobado. ¿Qué otras zonas podemos nosotros acariciar ahí en la espalda? Si seguimos en la otra imagen, algo importante, y sobre todo en las mujeres, esa zona que está ahí, lo que le llamamos la colita, cuando está terminando la columna luz bar, donde están las flechitas hay unas protuberancias, hay unos huesitos. El estimular esos huesitos tiene que ser suave porque puede provocar dolor en la mujer. Aquí me están cabeceando que no, lo que pasa es que no la han estimulado ahí. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? No sé, eso ya sería otra consulta. Pero sí le recomendamos esa zona, y si me están viendo varones, tomen nota. Esa zona es un punto débil de la mujer y también del varón, porque tenemos la misma estructura anatómica. Pero hay que hacerlo con mucha suavidad porque ahí está la columna lumbar. Generalmente se ocupan, y lo vamos a ver más adelante, con la punta del dedo. Se tiene que presionar, no se debe presionar. Esas son las áreas donde usted debe acariciar principalmente en la espalda, donde están los músculos, donde reciben más tensión por la parte que estamos de pie. El hombre camina de forma vertical, y en esos músculos alrededor del escápula, en el cuello, a la par de la columna vertebral en el centro, son los músculos donde se acumula tensión y usted puede acariciarlos. ¿Cómo los va a acariciar? Los vamos a ver a continuación. Ah, bueno, y esa es la zona donde no debe acariciar nunca, nunca debe hacer presión en el centro por el problema de la columna vertebral, porque puede provocar una lesión. Esa es una de las formas que se más recomienda en la zona erógena de la espalda, con la punta de los dedos. Si usted a esto le aplica masaje, si usted a esto le aplica algún tipo de presión en los diferentes músculos, usted podría desencadenar sensaciones, ahí está la zona del cuello. Yo quisiera saber qué mujer y qué hombre que le estén apretando ahí va a decir que se siente mal, al contrario, se va a sentir bien. Si te apretan muy fuerte, sí, doctor. Depende, acordate que tenemos televidentes que le gustan fuerte. Tenemos de todo, fuerte y suave. Le cuento que tenemos una llamada hablando de televidentes y luego seguimos con el tema. Buenos días, bueno, se nos cayó la llamada. ¿Puede volver a marcarnos al 22 22 7 8 0 8? Continúe, doctor, con la explicación. Sí, entonces, en esto, yo por eso decía, puede mordisquear, puede besar, puede dar masaje. ¿Cómo? Tiene que explorarlo con su pareja. Puede comenzar, bueno, vamos a comenzar con algodón, con una pluma, con hielo. Estoy recomendando hielo para esta situación. Así que usted va a quebrar hielo, lo va a tener en una panita, le va a empezar a aplicar gotas heladas, a aplicar el hielo en sí, con cuidado, porque puede provocar una quemadura. Y va a ir explorando cada una de las cosas que nosotros le dijimos. Le dijimos que puede utilizar fruta. Fíjate que puede agarrar diferentes frutas, las corta en pedacitos y se las va poniendo en la espalda. Y puede comerse la fruta por la espalda. Se las puede comer todas las que quiera. Eso sí me están aprobando aquí. Suena bien por acá. Suena bien la fruta, suena bien la fruta. Y pueden hacer también, la fruta la pueden desbaratar un poco en la espalda. Y bueno, además de comérsela, pueden utilizar diferentes partes del cuerpo, de la boca y de los labios para probar esta fruta. Y el hombre que llega cansado, que llega estresado. Tengo una amiga que el esposo llega cansado siempre. Entonces usted le va a decir, amor, acostate. Le quita la camisa. Relájate. Relájate y le empieza a aplicar chocolate, miel, fruta. Y va a ver que ese hombre va a llegar todos los días tranquilo, porque va a saber que se va a relajar. Ansioso por ese masaje también. Ansioso por ese masaje. Tenemos una llamada. Buenos días. Dígalo, buenos días. Sí, bienvenida a Axios Díaz en la Mañana. ¿Cuál es su consulta, amiga televidente? Sí quería saber que, dice que yo después de, estaba embarazada, y después del parto, quedé sin ganas de tener nada. Tengo 29 años. ¿Hace cuánto fue su parto? Tres meses. Tres meses. Bueno, aunque cuatro años. Casi cuatro. Regálenos sus datos, por favor, a lo interno, para que aparte de la recomendación a nivel general que le pueda dar al doctor, la tienda, porque es importante que pueda recuperar su vida sexual de manera normal, doctor. Fíjate que con ella se puede justificar un poco el proceso del embarazo, el parto, no sé si fue un parto muy difícil o no, la cesárea, siempre puede quedar esta dificultad, además de que hay sangrado durante un mes, la mujer no se siente bonita, no se siente hermosa, si se pierde un poco el deseo, es normal, así que no se preocupe. Pero usted puede ver la imagen que teníamos anteriormente, no sé si la podemos volver a poner. Claro. Esa es la forma en donde yo le recomiendo a su esposo que le dé masaje a usted. Va a estimularla, no estamos hablando estrictamente del masaje, sino de cómo tocar esa zona erógena. Ahí se ve como que están aplicando crema, ¿verdad?, en esa área que nosotros recomendamos. Si podemos ver la siguiente imagen, es importante, es importante la presión de suave a moderada. Bueno, ahí terminamos con esa. Esa zona, y por eso traje imágenes porque me dicen, cuidado, la Jocelyn no es modelo, no, Leo, no se preocupe, por eso tenemos la imagen, andamos en busca de una modelo. Pero, bueno, acumula mucha tensión. Sí. La espalda es una zona erógena del cuerpo importantísima, hombre y mujer. La señora dice que no tiene deseo. Bueno, entonces usted le va a recomendar a su marido, mira, allá en el segmento de sexualidad, en Acción 10 en la mañana, me recomendaron que comprara hielo, banano, sandía y melón. ¿Y como para qué? Me la vas a distribuir en toda la espalda, te la vas a empezar a comer poquito a poco y me vas a dar un masaje. Fíjense que este juego, si usted no tiene problema, está bien, no necesita estas cosas. Pero si usted tiene alguna dificultad, si usted ya tiene una rutina que está destruyendo esa relación sexual, ese estímulo sexual, esto es muy importante. Hay parejas que dicen, no, yo no necesito eso. Pero fíjense que es importante porque esto hace explorar el cuerpo de mi pareja. Y ella puede recuperar su sexualidad de manera normal. Perfectamente, perfectamente. Está bien joven. Y algo importante es que el esposo o la esposa, de verdad, cualquiera de los dos, van conociendo qué parte del cuerpo le gusta que le toquen y cómo. No es lo mismo que te toque suave esa misma parte o te haga una presión más fuerte. Y a veces dice, bueno, yo le he tocado ahí mil veces y nunca se ha estimulado, pero tal vez la forma en que lo hizo no es lo que le gusta a ella. Recordemos que muchas televidentes nos han dicho, bueno, es que a mí me gusta un poco más fuerte. No, a mí me gusta un poco más suave. Y esa parte en esta zona erógena importantísima de la espalda hay que irla descubriendo. Vamos a hacer, doctor, un breve paréntesis para irnos a un corte comercial. Al regresar vamos a leerlo, la gran cantidad de mensajes, tratando de resumirlos porque hay más de 100 mensajes. Y también vamos a regresar con sus recomendaciones finales. Creo que es importante también hacer énfasis en algo, que cuando es un problema sexual en el caso de la mujer, aunque se vea así muy particular, es problema de ambos. Es problema de ambos. Y qué bueno sería que junto a su esposo, usted amiga televidente que nos llamó, pueda asistir a la consulta con el doctor. Ah, no, sería genial. Junto con el esposo. Bueno, después de esa recomendación vamos a leer varios mensajes que tenemos. ¿Por qué yo me excito mucho pero no puedo tener un orgasmo? Soy mujer, nos dice una amiga televidente, ¿verdad? Gracias a todos por escribirnos. También hay otros mensajes. Gracias por los elogios, ¿verdad? Los que son con todo el respeto. Muchísimas gracias. También nos dicen por acá, ¿por qué a mi esposa le cuesta que le den ganas de hacer el amor? Y preguntan también por qué es que se llama zona erógena. ¿Por qué es que se llama de esta manera? Bueno, yo pienso ponerle a la dama leche condensada en su espalda o donde ella desee. Yo aplico chocolate derretido o miel de abejas. Es espectacular sentir esto, nos dicen, ¿verdad? Hola, buenos días. Yo tengo un problema después que hago el amor con mi pareja y no nos terminaron de escribir el mensaje. Vuelvanos a escribir el mensaje, por favor. Buenos días, tengo una consulta. Yo sé que no va con el tema, pero hace poco me dice el Papa Nicolau y todo me salió bien. Pero hace tres días ando comezón. ¿A qué se debe esto? Más mensajes. Si quiere respondemos este primer ciclo de mensajes. Como esto es para aprender, yo no puse la leche condensada, pero es una muy buena elección, ¿verdad? La leche condensada es importante esto que decía esta persona en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo lo puede utilizar. Nosotros hoy estamos recomendando la técnica para la zona erógena de la espalda. ¿Por qué zona erógena? Porque de alguna manera el estímulo que nosotros podemos aplicar a esta zona específica del cuerpo nos va a provocar deseo sexual. ¿Qué es lo que a veces, y nos han dicho varias parejas, es que no tengo deseo? ¿Cómo hago para que mi esposa tenga deseo? Yo me excito, dice un mensaje y no termino. Ok, entonces usted, si no tiene deseo, el estímulo de la zona erógena de la espalda, como nosotros le hemos recomendado, le va a provocar este deseo. Porque se va a relajar inicialmente y ese relajamiento le va a provocar tranquilidad y la tranquilidad, el estímulo táctil, el estímulo con las manos, le va a provocar deseo. ¿Por qué se llama zona erógena, nos decían? Por esa situación, ¿verdad? Porque el estímulo que nosotros provocamos en esta área nos va a provocar un deseo sexual. Va a ser algo erótico, va a ser algo que no es una caricia que simplemente nos va a agradar, sino que nos va a provocar un deseo desde el punto de vista sexual. Y lógicamente es una caricia dirigida a estimular la relación sexual con la pareja. Y esto es muy importante porque también es parte de la confianza que se puede transmitir de la comunicación que va a tener hombre y mujer, la pareja en sí, y que va a provocar un mejoramiento en cuanto al conocimiento de la relación sexual, sobre todo en aquellas parejas que dicen, bueno, mi esposo no me desea, yo ya perdí el deseo, yo todavía lo amo, pero no sé cómo hacer. Entonces hoy le dimos ese tip importante de la espalda. Y aquí yo sé que muchos amigos televidentes ahora van a tomar esta práctica porque también, como hemos mencionado, algunos de los objetivos de nuestro segmento es no solamente informar, sino invitar a que pongan en práctica estos conocimientos. Con cuidado, ¿verdad? Que no vayan a provocar después lesiones en este del espalda, es muy importante. Ya dijimos que en la parte central no, sino que alrededor, en el cuello, yo le recomiendo el cuello. El cuello, como este músculo es bien importante y es bien grande, hay un músculo que se llama trapecio, que es enorme, se acumula mucha tensión y ahí usted puede ejecutar mucha fuerza. Y realmente ahí se resiste bastante, pero depende de cada pareja. Por supuesto, lo que nos decía la amiga televidente que se hizo su papá Nicolás de manera habitual, pero tiene comezón, ¿qué puede ser? Habría que verle en la consulta, probablemente una infección vaginal segura. Lo más probable. Más mensajes de texto, mil disculpas por no leerlos todos, ya estamos cortos en tiempo, vamos a ampliar este segmento a lo mejor, doctor, ¿verdad? Fíjese que no sé por qué cada vez que tengo relaciones sexuales con mi pareja me da dolor. Yo tengo cosquillas en todo el cuerpo, quiero saber qué hacer, porque con este masaje voy a pasar riéndome todo el tiempo. Soy mujer, nos dicen. ¿Qué es un orgasmo? Nos pregunta otra amiga televidente. Bueno, son temas que hemos abordado en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Será malo, doctor, que yo desee dilatar a la hora de hacer el amor hasta casi dos horas? Y a veces creo que mi pareja creerá que soy, así no, lo voy a leer tal cual, que soy embramada, dice. Y salgo con tantas cosas, ¿verdad? Lo leemos así para que usted comprenda la desesperación en el nivel que está esta amiga televidente. En el caso de ella puede ser de que sea multiorgásmica y ella no lo haya detectado. Puede ser que sea multiorgásmica y simplemente lo que hace es prolongar la fase de meseta. Habría que verla en consulta, ver qué fase de la respuesta sexual es la que ella tiene un poco más prolongada. Pero no es que sea malo. Porque, no, pero sí pudiera ser de que no tiene un orgasmo que le llene de satisfacción. Porque hay algo, y parece un poquito chistoso o pícaro, hay algo que pasa en el orgasmo. Hay orgasmos que son denominados científicamente como muerte, poscoito. La mujer o el hombre tiene tanta satisfacción sexual que queda literalmente exhausta o exhausto, queda cansado muchas veces sin ningún deseo de tener una relación sexual. Y lo disfrutan bastante. A lo mejor nuestra amiga televidente no tiene un orgasmo tan fuerte. Su satisfacción no es la que nosotros quisiéramos que tenga ella para que se le quite el deseo en el momento y por eso ella desea más tiempo. Porque que usted desee tener relaciones sexuales dos horas, no se preocupe. Los seres humanos deseamos tener relaciones sexuales toda la vida. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y nuestra práctica en la relación sexual, una vez iniciada alrededor de la adolescencia y la juventud, no termina. Y termina hasta que nos morimos. Entonces no se preocupe, amiga, es lo más normal lo que usted siente y usted no se preocupe. Por eso sí habría que detectar en qué parte tal vez no coincide con el esposo y bueno, ahí tiene la dificultad. Mi consulta es que yo tengo relaciones cada 15 días y solo una vez, ¿es bueno o no? Bueno, la frecuencia depende de cada pareja, hay unos que lo hacen diario, otros 10 por medio, otros cada 15 días. Ninguna es mala, ni tampoco ninguna es buena, simplemente es el acuerdo que se hace con la pareja. Tengo una amiga que me dice yo quiero diario, mi marido no. ¿Es malo? No, no es malo, no es malo, claro que no. Sin embargo, cada pareja se va adaptando, pues realmente dependiendo de las circunstancias hubiera haber alguna dificultad, pero la frecuencia es variable en cada pareja, depende mucho de cada pareja. Bueno, teníamos un mensaje por acá de un caballero de 50 años que nos estaba escribiendo, pero no logro ubicarlo entre muchos otros. Vamos a leer el último. Doctor, fíjese que cuando me agacho me duele la columna y me dan unos calambres. ¿Qué puedo hacer? En otros mensajes nos dicen, doctora, mi esposo casi tiene cerrado el hoyito del pene. ¿Por qué será? Me da miedo que se le cierre. Podría ser un proceso infeccioso, habría que verlo. Yo sé que quedan muchos mensajes pendientes. Vamos a hacer una conclusión general, doctor. Sí, la mayoría de los mensajes que me mandan también a mis números de celular y los de Facebook los termino contestando hasta el domingo. Ah, se llevó a todas las espantias. Viernes, sábado, digo, paso contestando los mensajes. Las zonas erógenas son diferentes partes del cuerpo que podemos nosotros explorar y utilizar aplicando diferentes tipos de masaje, de utensilios, puede ser pluma, puede ser hielo, puede ser aceite, pueden ser nuestras manos, pueden ser otros tipos de instrumentos también, con el objetivo de relajar y estimular y provocar deseo sexual. Hoy hablamos de la espalda, utilícela, aplíquela y luego nos cuenta. Yo les recomiendo también, si quieren alguna recomendación un poco más directa, que tal vez no les dio chance, me pueden contactar en el Facebook con mi nombre, doctor José Antonio Delgado, me buscan en Facebook y ahí con mucho gusto nosotros les seguimos respondiendo con un poquito de paciencia porque como al domingo ya logro terminar todos los mensajes. Gracias a todos ustedes, amigos televidentes, que han escrito, el doctor, usted lo puede localizar a través de Facebook, escríbanle a su Facebook y de esa forma estar bien informado. La primera tarea de hoy es que le pregunte a su pareja cuáles son las zonas erógenas, las zonas donde más le gusta que le acaricien, si es que todavía no lo sabe. Y si ya lo sabe, poner en práctica los consejos que el doctor ha dado. Hielo, fruta, leche condensada. Por supuesto, también, doctor. Gracias como cada viernes por habernos acompañado, lo esperamos el otro viernes como siempre, doctor. Un gusto, claro que sí. Feliz fin de semana. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana, esta lista Odili Vargas con una excelente recomendación para ustedes y también Yauda Gutiérrez con la forma que usted puede ganar.